Esta es una propiedad privada! ¡Fuera de aquí! ¡Josephine! ¡Josephine! ¡No dispare! ¡Soy yo! ¡Guillermo! ¿Guillermo? Hola, Josephine. ¿Te han dado el Nobel? No, no. ¿Entonces qué haces aquí? He dejado la Antártida. La ciencia. ¡Abandonar! Bueno, parece que Gaia está bien. Esta vez tampoco puedo apagarte. No te preocupes, es mi trabajo. Pero cuando vuelva los osos al bosque lo podré hacer. ¿Sabes? Mi trabajo está empezando a dar frutos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es? ¿Te has echado con el pelo? Alejandro, llevas cuatro años en este bosque y los osos no han vuelto. ¿Y sabes por qué? Porque aquí ya no hay sitio para ellos. Y para ti tampoco. ¿Por qué no te vas a tu casa? Esta es mi casa. ¿Sabes? Lo que no entiendo es cómo nos preocupa quedarnos sin osos. No lo entiendo. Los osos son importantes. La naturaleza... ¿Qué haces? Tiene los dientes flojos. ¿Ah? Estás desnutrido. ¿Cuánto tiempo piensas que podrás aguantar en estas condiciones? Está, está. ¿Qué haga falta? La zoología es sacrificio. Si no arriesgas tu propia vida, la naturaleza no te recompensa con su sabiduría, ¿sabes? Cuando estuve en México, estudiando las mariposas monarcas, estuve tres meses comiendo raíces y cordezas de árbol. Tres meses. Hasta que aquellas mariposas confiaron en mí. Tres meses comiendo... Esto... ¿Para qué? ¿Es para tétanos? No. ¿Entonces para qué? Para que te calles. ¿Qué bien se refiere aquí? Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!